ha sido abusivo la de comentarios que acabo de recibir en la redacción de si se da remix de si preguntan por mí si preguntan por mí si preguntan por mí y he buscado y es que la de gente que hay aquí no es normal jerem x jay romero en fin en sidavo santa fe clan acapella y neto peña tres de los que siempre queréis que reaccione así que gente no vamos a otra cosa vamos a reaccionar a esta mierda bienvenidos a todos un nuevo vídeo gente espero que os haya gustado muchísimo los vídeos que hay hoy si se da remy en la nueva sesión de bizarra es una canción de un chaval que tiene que conocer sí o sí rusher king o sea lo tenéis que conocer y todas esas vainas que son que son guapas a la gente así que nada espero que os muere muchísimo espero que valoreis el esfuerzo de subir hoy cinco vídeos o seis y de estar está medio muerto pero pero yo quiero que tengáis lo último así que nada gente muchísimas gracias por por estar viéndome no olvidéis como siempre suscribirse de a vuestro la y compartirlo con vuestros colegas y todas esas vainas vale luego seguirme con instagram también súper importante y nada para la sección de saludos de los vídeos vale por si queréis que os salude los vídeos súper fácil no mandáis una vez por estar diciéndome vengo de youtube vale y luego ya lo que queráis pero vengo de youtube tiene que estar y me seguís en instagram y ya el saludito tuyo aparecerá por aquí por aquí pero bueno gente vamos con jeremy x j romero si preguntan por mí y bueno una cosa súper importante que poca gente yo creo que sabe que ve mis vídeos tengo ya código de creador en la tienda de forna así que la gente saldrá por aquí o por aquí el código vale es como youtube pero pero con el 10 juntito vale y nada gente si me apoyáis la verdad parece que no pero pero si me apoyáis ayuda muchísimo gente a malos que me pongáis que me voy a ir yo os pego un retweet en twitter o me os pego un en lo de las historias vale si subís historia a instagram yo os la retuiteo también o posteo no sé cómo se llama y nada gente vale muchísimas gracias por el apoyo y si me apoyáis también de esa forma increíble gente increíble si jugáis forma y no no tenéis nadie o lo que sea aquí tenéis mi código vale saldrá por algún lado nada muchísimas gracias por por todo el tema y vamos con si preguntamos va a tener un ritmo muy 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 a los santafés va a tener un ritmo muy a los santafés ha empezado muy tranquilito pero va a tener un ritmo muy a los santafés lo sabía tío no sabía no sabía pues está muy guapa si tiras y si tiras y toda la canción va a tener un ritmo muy guapo y además me lo habéis pedido mucho y normal que me lo pidáis mucho guay mira capela tío vosotros sabéis la pedazo de combinación que están haciendo o sea es que hay mucha gente 1 2 3 4 5 6 personas para 3 minutos hostia pues como no se combinen a fuego o hagan parte de 30 segundos cada uno porque tendrán que introducir estribillos sí o sí o esto si que vamos la gente sigamos la y llevarla de parís y decirme que que a mí santa fe te lo prometo que es que es como en plan ven hijo ven que te voy a dar que te voy a dar y me da tío me da siempre me gusta mucho su voz o sea te lo prometo me gusta mucho como canta y la verdad tiene mucho flow y muy bacano mi niño oh baby la que se acaba de tirar la que se acaba de tirar gente apartense apartense que está aquí nuestro niño apartense abránse los ojetes pero de que había surcao surcó a bueno gente o no ostia es verdad méxico y venezuela tú hay colaboraciones hay colaboraciones o sea no colaboraciones vale hay juntos de países hostia no sé ni de dónde neto peña ni de dónde ya era mx que creo me suena alguna canción ni jay romero pero en sidao y eso sí estoy a verdad colaboraciones también internacionales bueno pero me iba que no se le ocurrió llamar a la de la telefonía móvil en otro momento gente yo no sé si os pasa vale es una cosa que yo os voy a comentar porque la verdad aunque estemos en una reacción aquí hay que hablar de yo a tú sabes a tú sabes os llaman gente de los teléfonos para que contratéis otra mierda es que yo la verdad los pillaba y la hacíamos un piba está tirando mucho flow o sea fuera de broma está tirando mucho flow está muy bacano poquito a poquito entrándome en el pechito en el pechito por aquí y cuando me abra diré chao pero está está muy guapo está muy guapo es que tienen mucho flow todos tío y quiero os oír sobre todo a capela ve cómo lo hace con este beat porque es que guau ya está ya está no me abrió el pecho me abrió el pecho por cierto en el vídeo de a capela y una de hate brutal es como en plan chaval que haces muérete reencárnate en jesucristo vuélvete a morir y luego naces desgraciado y el desgraciado siempre está hay gente que viene llena de rencor a estas reacciones pero bueno un saludo es como un beat de los del gta súper antiguo y ahí con con sus toques de campanita y sus toques buenos que tú dices hostia que chido es esto y me mola mucho me mola mucho además la gente que tiene le añade mucho más flow o sea sé que me entre en sidavo y me entre en santa fe clan y ya cuando me entra capela digo hasta luego lo demás por lo que no los conozco bien pero ese no sé quién es pero en plan le va a meter el mismo flow o qué pasa aquí o sea cada uno va a hacer su parte con el mismo fucking flow de reventarlo o que estamos viendo que una mosca mira que feliz está mi niño es como si le hubiesen dado los regalos de cumpleaños míralo anda mi tío hostia tío es que que somos nosotros quiero que quiero y esa terminación otra vez habéis visto cuando me enfoco vuelvo oro lo que toco qué os voy a decir de capela yo creo que los que seáis fan de capela ya sabéis de más por dónde va este chaval dónde va a llegar y que no está partiendo el orto no o sea ya sabes que no hay otra cosa pop 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 vale estamos terminando se ha sido capaz de hacerlo todos en el tiempo vale hostia que guapo han sido capaz de hacerlo todos en el tiempo pues muy bien organizado es fuera de broma han intentado y lo han conseguido sacar una canción con seis personas en menos de seis minutos o sea dónde vamos la que nos ama y nos aclamamos qué cojones oh me he estribillo otra vez qué guapo está esa parte tío tero 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 y siempre se tiraba la parte rápida y luego lo normal parte rápida esos flow como a mí me matan ya sabéis que ya para mí la canción va subiendo subiendo de nivel subiendo pero tengo una duda o sea ellos dos solo han hecho estribillo verdad porque creo que en la parte inicial la parte del principio se han hecho una parte pero me suena que ellos dos solo hacen estribillo no sé no sé no sé a ver voy a comentar lo que siempre comento en los videoclips vale porque ya estamos en el final ya no queda nada eh videoclips bueno videoclips bueno videoclips no he grabado en una nave interespacial con 800 trillones de efectos estos son videoclips callejeros videoclips que molan videoclips que nos enseñan la realidad vale videoclips 10 caridad de audio no van a sacar una shit con tanta gente o sea guay guay tío guay lo estáis haciendo muy bien partes de cada uno ha habido mejores momentos y peores momentos pero ha estado muy bien ha estado muy bien y han hecho un junte muy grande y un junte muy grande hay que llevarlo hay que sincronizar letras hay que sincronizar esto hay que decir ahora vienes tú ahora viene el otro y eso sí eso lo han hecho muy bien así que tiene mi 10 esta canción ya oh baby oh baby oh baby te lo hicimos mami bien gente bien espero que os haya gustado vale el vídeo no olvidéis como siempre dejar vuestro like suscribirse y seguirme en instagram que parece coña pero es muy importante gente somos muchísimos menos somos menos de 500 allí vale así que nada muchísimas gracias por el apoyo que estoy viendo que le estoy dando así a la remis vale aunque en la encuesta que he puesto hay mucha gente que no quería pero al final ha salido que sí entonces la he publicado vale y nada muchísimas gracias por eso por el apoyo gente por estar ahí día a día y por nada por seguirme a muerte muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo compadre chao chau 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 Gracias por ver el video.